Los Tsimane son un grupo indígena que habita en la región amazónica de Bolivia, específicamente en el departamento de Beni. Su territorio está delimitado principalmente a lo largo de los ríos Maniqui y Kiki Bay. En una de las zonas más remotas y biodiversas del país, se estima que hay alrededor de 16.000 Tsimane. Viven en comunidades pequeñas y dispersas, manteniendo una vida relativamente aislada de las influencias modernas. Habla en el idioma Tsimane, que pertenece a la familia lingüística Mosetén. Su cultura es rica en tradiciones, mitologías y prácticas ancestrales que han sido transmitidas de generación en generación. A diferencia de muchas sociedades modernas, los Tsimane experimentan un envejecimiento más lento y saludable. Su incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas es significativamente menor. Su alimentación se basa en productos naturales, como plátanos, arroz, maíz, yuca, pescado y carne de caza. Evitan alimentos procesados y altos en azúcares, lo que contribuye a su excelente salud. Son increíblemente activos físicamente. Caminan largas distancias diariamente, practican la caza y la recolección y participan en actividades agrícolas, lo que mantiene sus cuerpos en constante movimiento y en buena forma. También viven en estrecha relación con su entorno natural, aprovechando los recursos que ofrece la selva amazónica de manera sostenible. Esta conexión con la naturaleza no solo les proporciona alimento y medicina, sino que también fortalece su sentido de comunidad y bienestar. Al vivir en comunidades cooperativas y con un enfoque en la vida en armonía con la naturaleza, los tzimane tienen niveles de estrés más bajos que las sociedades industrializadas, lo que también contribuye a su salud general. La caza es una fuente principal de proteínas para los tzimane. Cazan animales como jabalíes, monos, aves y otros animales de la selva. Utilizan arcos, flechas y lanzas, así como trampas, para capturar su presa. La caza también tiene un componente social, con hombres participando en grupos. Alimentos básicos como plátanos, yuca, maíz y arroz proporcionan carbohidratos complejos, mientras que la carne y el pescado aportan proteínas magras. Los tzimane tienen un estilo de vida extremadamente activo, con hombres caminando un promedio de 17.000 pasos al día y las mujeres alrededor de 16.000 pasos, las actividades diarias de agricultura, caza, pesca y recolección implican un esfuerzo físico constante y variado. En contraste, muchas personas en las sociedades occidentales tienen trabajos sedentarios y estilos de vida con baja actividad física. El promedio de pasos diarios en las sociedades occidentales suele estar entre 5.000 y 7.000, mucho menos que los tzimane. Esta diferencia en el nivel de actividad física es un factor clave en la salud cardiovascular superior de los tzimane y su menor incidencia de enfermedades crónicas. Un estudio realizado en el año 2017 encontró que los tzimane tienen las arterias más limpias registradas en cualquier población humana estudiada. De las 705 personas estudiadas, el 85% no tenía ningún signo de aterosclerosis y casi ninguno presentaba niveles altos de colesterol LDL o colesterol malo. Investigaciones han demostrado que los tzimane tienen una tasa muy baja de hipertensión y una baja incidencia de enfermedades cardíacas. Además, estudios longitudinales indican que mantienen una presión arterial saludable incluso en edades avanzadas, lo que es raro en las sociedades occidentales. Otro dato sorprendente es que tienen una incidencia significativamente menor de enfermedades cardíacas en comparación con las poblaciones occidentales. La prevalencia de enfermedad coronaria en los tzimane mayores de 75 años es del 8%, comparado con el 85% en las poblaciones occidentales. La diabetes tipo 2 es casi inexistente entre los tzimane, mientras que en muchas poblaciones occidentales la incidencia es alta y sigue aumentando. La obesidad es prácticamente inexistente entre los tzimane. En contraste, las tasas de obesidad en muchas sociedades occidentales son alarmantemente altas. Además, mientras que la hipertensión es común en las poblaciones occidentales, los tzimane muestran niveles de presión arterial consistentemente bajos a lo largo de sus vidas. La dieta tzimane, rica en fibras, proteínas y bajos en grasas saturadas y azúcares procesados, juega un papel crucial en mantener una salud cardiovascular excelente. La variedad de alimentos naturales que consumen proporciona los nutrientes necesarios para mantener el cuerpo en buen estado. El estilo de vida activo de los tzimane, que implica largas caminatas, trabajo agrícola, caza y recolección, ayuda a mantener una buena salud física y previene la acumulación de grasa corporal. Otro aspecto clave es que tienen una baja exposición a contaminantes y sustancias tóxicas que son comunes en las sociedades industrializadas, como los productos químicos en los alimentos procesados, la contaminación del aire y otros factores ambientales perjudiciales. Se ha sugerido que la dieta rica en fibra de los tzimane contribuye a un microbioma intestinal diverso y saludable, lo cual está relacionado con una mejor salud metabólica y menor inflamación. Las comunidades como los tzimane nos ofrecen un valioso modelo de vida saludable que contrasta con el estilo de vida moderno. Al observar y aprender de sus prácticas, podemos encontrar maneras de mejorar nuestra propia salud y longevidad. Estudiar comunidades tradicionales nos brinda una perspectiva más amplia sobre la salud global y los factores que realmente importan para una vida larga y saludable. Estos estudios pueden influir en políticas de salud pública, y en recomendaciones para la prevención de enfermedades. La estrecha relación de los tzimane con su entorno natural nos recuerda la importancia de mantener una conexión con la naturaleza, algo que muchas personas en las sociedades urbanas hemos perdido. ¿Qué piensan sobre el estilo de vida de los tzimane? ¿Han intentado incorporar algún aspecto de su dieta o rutina diaria en sus propias vidas? Nos encantaría escuchar sus experiencias y opiniones en los comentarios. Si disfrutaste este video y quieres ver más contenido sobre curiosidades del planeta y noticias mundiales, no olvides suscribirte a nuestro canal Planeta en Punto. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Para aquellos que buscan profundizar más y obtener contenido exclusivo, considera unirte a nuestras membresías. Tendrás acceso a material adicional, discusiones en vivo y mucho más. ¡Hasta la próxima!